Hola, buenas tardes. Quería compartir con ustedes que me llegó una orden de Young Living que yo hice de mis puntos. Punto de recompensa que voy acumulando. Yo tenía un aproximado de unos 600 puntos. Y de esos 600 puntos mensualmente nos permiten utilizar hasta 375 puntos, que son un valor de dólares. Entonces quería compartirles con ustedes todo lo que se puede obtener con Young Living gratis. Porque esto fue gratis. Empezamos con un peppermint de 15 mililitros. Este tengo un rosemary de 15 mililitros. Y tengo un limón de 15 mililitros. Esto fue con los puntos de recompensas. Aquí tengo un tis 15 mililitros. Tengo un RC, buenísimo, de 5 mililitros. Y tengo un purificación, uno de mis favoritos. Yo lo uso hasta como perfume. Tremendo. De 5 mililitros. Esto fue con mis puntos de recompensas del mes. Lo utilicé en el mes de febrero. Tengo un peppermint vitality. Ustedes se preguntarán por qué repite. Bueno, tengo personas que me lo están ordenando. Entonces por eso los tengo. Peppermint vitality. Tengo aquí orange. Perdón. Este es feno. Feno vitality. Que es como si fuera el anís. Y otro más. Esto también me lo ordenaron. Todo esto fue con mis puntos de recompensas. Tengo aquí rosemary vitality. Rosemary vitality. Y el kit reconect. ¿Qué les parece? En el mes de enero y diciembre las personas usaron menos los productos de John Living por las razones que fuera. Entonces esto uno piensa que está yéndole mal. Pero uno necesita reconectarse. Y con este kit eso es lo que voy a hacer. Volverme a reconectar. Aquí tiene la prueba de que esto fue totalmente en punto de recompensas. Y como siempre, John Living no nos deja sin los anuncios del tiempo que está ocurriendo. Todo eso lo pude obtener con los puntos de recompensa. Y no tuve que pagar tampoco el envío. Porque estoy en el John Living Goal. YL Goal. Que nos incluye el delivery. Eso no pague nada. Eso es todo. Bye.